El ingeniero Jorge Meseguer en este espacio del comentario de Cable Noticias. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Qué tal chaval? Buenas noches, un saludo al auditorio. Un gusto volverlo a ver en este espacio. Igualmente, feliz año. Oportunidad de desear. Tarde, pero bueno. Tarde, pero pues apenas llevamos 20 días. Pero muy movidos. Sí, claro. ¿Con qué intensidad iniciamos? Un año que empieza muy intenso, con muchos problemas, con muchos retos, con muchas realmente dificultades, tanto a nivel nacional como a nivel estatal y a nivel municipal. A nivel nacional, bueno, hablábamos ahorita, ¿no? El dólar por las nubes, el petróleo por los suelos. Sí, claro. Un escenario muy complicado. Lo bueno es que viene el papa, ¿no? Y eso ya. Y agarraron al chapo. Va a distraer un poco. Y agarraron al chapo también, es importante, ¿verdad? Se ha mantenido la opinión pública en esos temas. Y las conversaciones con Key del Castillo. Sí, vamos, se ha vuelto todo ese escándalo, pero realmente en el fondo hay un problema económico serio para México, muy serio, en el tema del dólar y en el tema del petróleo. Por supuesto que sí. Y va a repercutir en la economía del Estado y de Morelos. Obviamente en las participaciones, en los recortes, los presupuestos cada vez serán más cortos este año. Se espera un recorte importante a nivel federal y local en todas las áreas. Eso obliga a un programa de austeridad, tanto de los gobiernos estatales como municipales, desde luego el federal, obliga necesariamente a esto, a recortes incluso dolorosos, pero hay que hacerlo porque evidentemente no es el mejor del año, ¿no? De las circunstancias económicas de este año. Por cierto, anunciaron que se cambia la Secretaría de Movilidad y Transporte de sede, ¿no? Vamos a mudar, sí, afortunadamente a una sede digna para el público que visita todos los días. Hoy estamos en el refrendo, hoy tenemos más de dos mil personas diarias que acuden a la Secretaría. Vamos a cambiarnos, ya anunciaremos el lugar y todo, para un lugar muy digno, un lugar muy accesible. Con mejores condiciones. Mejores condiciones y sobre todo también que la gente pueda hacer sus pagos vía internet. Estamos también anunciando mucho esto, que la gente vaya nada más a la pura Secretaría a recoger su refrendo, su tarjeta de circulación, pero no tengan que hacer colas. Que no caigan manos de los coyotes que hay en la puerta. Mucha gente entra y lo aborda personajes que... Externos. Pues viven de eso, pero por un dinero le quieren hacer el trámite o agilizárselo. Que no caigan en eso. Yo insisto mucho. Si llevas todo en orden, no requieres ayuda de nadie. Y si alguien te pide alguna dádiva, por favor denúncialo. Son cosas que tenemos que hacer como ciudadanos también. Es una campaña permanente que tenemos en la Secretaría. Hoy tú puedes pagar, por ejemplo, tu tarjeta de circulación, tu refrendo por internet. Llevas tu pago a la Secretaría, tu tarjeta anterior y tu seguro. Copia tu seguro vigente del vehículo. Y con eso es suficiente. No requieres más. No requieres ayuda de nadie. Si quieres sacar tu licencia, bueno, pues te formas, pagas y tomas la foto y sacas tu licencia. No tienes mayor problema. Y el examen, que es un examen muy obvio, muy evidente. El que no pasa el examen no puede manejar, evidentemente. No es un examen de Harvard. Es un examen elemental para tener lo mínimo de condiciones para manejar. En fin, queremos eso. Entonces, las condiciones de la Secretaría las queremos mejorar también. Todo en función del servicio a la gente. Bueno, y ya que estamos hablando de la Secretaría, déjenme aprovechar y hacer el paréntesis. Hay operativos. Es como si fíjense que somos la cara de la... De alguna forma somos una cara del gobierno. Ah, claro. Mira, el año pasado se sacaron más de 130 mil licencias. Este año esperamos cifras similar. Esperamos este año 125 mil, 130 mil placas nuevas o reemplacamiento, en fin, trámites de placas. 350 mil, 400 mil refrendos. Esperamos. Eso te habla de que la carga, la gente que vaya, pues obviamente tiene que llevarse una buena imagen. No la imagen que tenemos ahorita, que afortunadamente pues ya hay una voluntad de parte del gobierno de cambiarla y de dar un mejor servicio. ¿Se mantienen los operativos de revisión a las unidades del transporte público? Sí, evidentemente operativos. Tenemos muy poca gente. Sin embargo, estamos operativos permanentes de revisión. Sobre todo de temas fundamentales como es el seguro, el seguro del viajero. Todo vehículo público debe de contar con un seguro, tanto las rutas como el taxi. Un seguro para el viajero y para el conductor. Eso es fundamental. Principalmente es esto. Y obviamente cumplir con todo lo que tiene que ver con la ley. Hoy vemos en el mercado, circulando vehículos en muy mal estado, como los están viendo en la pantalla, y vehículos que son nuevos. Afortunadamente hay grupos de taxistas que comprenden que hay que modernizarse. Hoy tú vas a la Secretaría y encuentras ahí una gama de distribuidores de automóviles, de la marca casi que tú quieras, ofreciendo créditos muy blandos, créditos muy económicos para todo aquel transportista que quiera comprar un vehículo, un coche. Entonces esto es importante. Acercarlos a los transportistas a planes de financiamiento adecuados. Mira qué condiciones vienen circulando. Eso son las rutas. Y a veces son los que más protestan. Los que circulan así a veces son los que más protestan. No entienden que deben de cuidar su negocio y que en la medida que ellos cuiden su negocio van a dar un mejor servicio. Esto es un tema. Esto es un tema de comprender que el modelo de negocio es lo que no funciona y que en la medida que ellos vayan cambiando y haciendo una mentalidad más empresarial, van a también a entender que lo principal, el principal objetivo es el servicio. Ellos están para dar un servicio. Y que la autoridad está para ayudarlos y la autoridad debe trabajar con ellos de la mano. Ellos si le apuestan, hay líderes que le apuestan al enfrentamiento todo el tiempo, a estar confrontados con la autoridad. Ellos están pensando realmente en una agenda política y no en una agenda del transporte. Pero hay otros que están pensando en cómo modernizarse. Mañana tenemos por ejemplo la inauguración de unas oficinas, de una ruta, de unos taxis aquí en Cuernavaca con una serie de aditamentos modernos que ya los debemos a conocer, que para mí es muy importante. Qué bueno que hay gente que se está preocupando por dar un mejor servicio frente a aquellos que reclaman y protestan porque quieren seguir con lo mismo. Los que más protestan son los que tienen los vehículos más antiguos, más estartalados. Esos son los que protestan. Quieren seguir circulando así y quieren prórrogas y quieren que… ¿no? Y te sacan mil argumentos que para ellos quizá puedan ser válidos, pero que evidentemente no lo son para la autoridad. Ellos tienen que finalmente cumplir con la ley. Pero hay otros que en lugar de estar reclamando están trabajando, están modernizándose y están comprando unidades y están poniendo la cromática morada. Y obviamente cuando tú ves un taxi en esas condiciones prefieres al que está en buen estado que al que se está desbaratando. Prefieres al que está un operador que va con corbata, bien vestido, con un uniforme, al que viene con gorra y vete tú a saber en qué condiciones, ¿verdad? Una playera mal puesta, en fin. Pues tú prefieres el servicio y la gente paga el servicio. Y es lo que estamos haciendo. Es todo un tema, Chava, pero vamos avanzando, vamos avanzando. Bueno, antes de despedirnos, sí me gustaría también conocer su opinión sobre dos temas de la agenda informativa. Lo que ocurre en Temisco en estos momentos donde pues aparentemente la alcaldesa suplente no ha podido tomar protesta o es ilegal, lo va a resolver el Tribunal Estatal Electoral de Morelos y lo que ocurre en Taquitenango con esta rebeldía del alcalde. Se tiene que resolver la parte de Temisco, la parte legal, desde luego, aunque en mi opinión la legitimidad la tiene en este caso la gente que está solicitando que entre Juanita Ocampo, la mamá de Gisela Mota. Su mamá nos la conocemos hace más de 20, 25 años en el PRD. Es una señora de mucha lucha, de mucha participación. Es una compañera de hace muchos años. Me parece que la parte legítima le correspondería, pero la legalidad es la que se debe respetar en este caso. Si la suplente cumple, pues adelante. Y si no cumple, entonces evidentemente puede haber una… pues esta… yo no diría resarcimiento, que nunca se puede resarcir una pérdida como esta, pero me parece que sería lo más conveniente para Temisco. Y el caso de Taquitenango pues es un desafío abierto de un presidente municipal inconsciente o que está tapando algo. No le veo otra razón. O está realmente protegiendo algo, tapando algo o realmente está actuando con una gran inconsciencia. Porque yo no veo en Taquitenango que la población, los comercios, las empresas, hay importantes empresas ahí, estén los campesinos manifestándose en la lógica que está él. No, la gente está en paz trabajando, la gente va al campo, la gente va a la escuela. Taquitenango funciona muy bien. La agenda política de él es una agenda que realmente de enfrentamiento al gobierno, de enfrentamiento a un modelo. Y bueno, ya están saliendo por ahí también alguna información de él, ¿verdad? Hace tres años estuvo detenido. En Chiapas. En Chiapas por tráfico de personas, de su esposo o de su esposa también condenada a 45 años de prisión. En fin, cosas muy delicadas que están ahorita florando. Me parece que Taquitenango es un tema aparte que se tiene que revisar bajo una óptica legal y proceder como tal. Porque tampoco un municipio puede estar de rehén de nadie. De nadie y menos de una persona que está actuando con esta gran sospecha. Gracias, ingeniero, por esta aportación. Sospechosismo, diría. Sospechosismo. Diría Gril, ¿verdad? Sospechosismo. Buenas noches, chava. Gracias. Gracias, ingeniero Jorge Meseguera, aquí con nosotros. Regresamos. Regresamos. Gracias por ver el video.